Hola y bienvenidas a este nuevo video, hoy les traigo otro miércoles Mary Kay donde les voy a compartir 8 pasos para piel impecable pero que se vea natural es decir que no se note como que tenemos capas y capas de maquillaje así que voy a empezar con el primer paso que es algo fundamental y esto es lo que va a empezar el proceso que vamos a hacer hoy y es utilizar el primer, este es un primer a base de silicona que se desliza super fácil en la piel y que ayuda a que el resto de los productos se difuminen de mejor manera, lo aplico inclusive debajo del área de los ojos para este paso número 2 que vendría a ser el corrector este es el nuevo producto que tienen que viene en un solo color y que es específicamente para cubrir las ojeras más oscuras lo puedes aplicar inclusive si tienes melasma o si tienes manchas muy oscuras puedes utilizar este mismo corrector pero a mi me gusta específicamente para las zonas donde quiero corregir más oscuridad ahora para difuminar en vez de usar una brocha voy a usar esta esponja de Real Techniques porque hace que penetre el producto en la piel se difumine como que lo derrite a tal punto en la piel que no se nota que lo estamos utilizando ahora si, el paso número 3 es corregir las imperfecciones del rostro esto lo puedes hacer con el mismo corrector pero como yo tengo subtonos amarillo y el corrector tiene como subtonos medios como peach o sea seduras no siento que no se ve tan bien en el resto de la cara así que me gusta utilizar este que es el correcting concealer en el color light beige de esa manera escondo el resto de las imperfecciones de la piel y lo difumino muy bien luego voy a hacer el paso número 4 que es la base de maquillaje en este caso y hace algún tiempo estoy usando la beige número 6 de la base cream to powder esta base tenés unos segundos para empezar a difuminarla pones como puntitos en toda la cara y luego lo vas a difuminar con una brocha que sea densa de pronto plana o tipo kabuki que va a ayudar a que la base de maquillaje se derrita una vez más en la piel creo que ese es el concepto detrás de todo este video y que se vea como pueden ver ahí de una apariencia natural cubriendo el corrector, cubriendo el concealer la verdad es que esta base te deja un acabado impecable ahora como voy a usar el maquillaje por mucho tiempo o por lo menos en ese día voy a sellarlo con el polvo mineral compacto de Mary Kay no mucho, si tenés piel seca y querés evitar este paso lo podés hacer pero yo siento que cuando lo mezclo me ayuda a que me dure todo el día viéndose impecable el maquillaje del rostro ahora sí, el siguiente paso es el área debajo de los ojos paso número 6 vos podés poner un corrector más claro si querés pero yo para que se vea más natural me gusta usar este polvo translúcido con la misma esponja con la que estuvimos difuminando y ponerla debajo del área de los ojos hacer un baking por aproximadamente 2 o 3 minutos nada muy exagerado porque cuanto más tiempo lo deja siento que más se aclara el polvo de esa manera nos va a dar como un acabado bastante natural pero iluminado debajo de los ojos y va a asegurarse de que el corrector que pusimos en esa zona se mantenga en el lugar todo el día también te ayuda a que la máscara si la pones a la línea inferior de las pestañas no se vaya a correr el delineador la verdad que hacer este baking con este polvo me gusta mucho y siento que da los mejores resultados ahora esto es opcional pero yo siento que si no voy a usar maquillaje y quiero que mi piel se vea lo mejor posible me gusta simplemente poner un poco de gel de cejas para asegurarme de que queden peinadas y a la misma vez naturales no las voy a rellenar simplemente peinarlas y darles forma el último paso es utilizar el fijador de Mary Kay ustedes van a poder ver el después realmente te da como un acabado súper natural no importa cuánto polvo tengas no importa cuánto si tomas el tiempo de hacer estos pasos te da un acabado súper natural que parece que realmente fuera tu piel y no como que tuvimos que cubrir todas esas imperfecciones espero que te haya gustado este video si es así no te olvides de darle dedito para arriba compartirlo y dejármelo saber en los comentarios nos vemos en la próxima chau chau